Fomentar la cultura del reciclaje, recuperar materia prima, contribuir al cuidado del medio ambiente son objetivos de la empresa de materias primas que celebra hoy el 62 aniversario de creada por el comandante Ernesto Guevara, quien fuera ministro de la industria. En la sede de Bayamo, los protagonistas de esta labor en la provincia celebraron la fundación que devino en compromiso de continuar diversificando las producciones, lograr eficiencia en las 22 casas de compra, continuar con el encadenamiento de otros actores económicos, así como ir a la comunidad a recoger la materia prima. En relación al cumplimiento de las ventas totales de nuestra empresa, en valores, en un plan de 98,2 millones hasta la fecha tenemos 81 millones para un 82%, y en las exportaciones de un plan de 61 millones hasta la fecha 57,5 para un 94%, compromisos que debemos cumplir sin ningún problema antes del cierre del año. La ocasión permitió reconocer más de una veintena de trabajadores con 35 años de labor destacada. La secretaria del Sindicato de la Industria los felicitó y exhortó a continuar buscando la eficacia en la empresa socialista. En Granma laboran 235 trabajadores en las 13 unidades de base de los municipios y la empresa provincial es vanguardia nacional. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.